En el salón de eventos del hotel Carso Inn, rodeado de sus familiares y amigos, celebró sus 77 años la señora Reina de Espinosa, quien emocionada nos expresó lo siguiente. Buenas noches amigos, ahora nos encontramos con la señora Reina de Espinosa, quien es la homenajeada del día de hoy. ¿Qué se siente estar celebrando junto a sus familiares y amigos un año más de vida? Me siento feliz con mis hermanos, con mis hijos primeramente, que me han hecho este homenaje en este día. Me siento muy feliz con toda mi familia. Feliz y que siga cumpliendo muchos años más así, reunida alrededor de todas las personas que la quieren y la aman. Gracias, estoy cumpliendo 77 años niña. Qué bueno, felicidades de parte del equipo de De La Mano, que siga cumpliendo muchos años más. Gracias niña, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nosotros somos hermanas que estamos aquí muy gustosas, con mucho cariño, pues, en este día, en esta noche tan maravillosa del cumpleaños de mi hermana. Somos muy felices que Dios le dará muchas bendiciones, muchos años más de vida, para que esté junto a nosotras, porque le queremos tanto. Deseando lo mejor de la vida para mi querida madrecita que está cumpliendo 77 años y en esta noche la estamos celebrando aquí con toda la familia, hermanos, parientes y lo mejor para ella. Gracias. Seguro un buen saludo y un abrazo para todos. De parte de mí y de 10 hermanos más, muchas felicidades para mi madre. Su nombre es reina y es nuestra reina en realidad. Que Dios me la bendiga y gracias por estar aquí. Bueno, aquí estamos todos reunidos por el cumpleaños de mi abuelita, que hay aquí tantas generaciones, todos la queremos demasiado, es la mejor de las abuelitas. Por ella hay tanta unión y tanta paz y tanta tranquilidad y tanta felicidad en la familia Espinosa. Todos la queremos mucho y le deseamos que siga con nosotros, porque la amamos y realmente es una institución en nuestra familia. Gracias. Felicitaciones y que siga cumpliendo muchos años más. Felicitaciones y que siga cumpliendo muchos años más.